¡Hey! ¿Qué tal están, gente? De hecho, estamos aquí en el nuevo vídeo para el canal de TheTalavera y me vais a decir, ¿qué te pasa en los pelos? ¿Qué te pasa en la cara de TheTalavera? ¿Qué te está ocurriendo? Y yo os voy a decir, me acabo de levantar, me acabo de levantar y por eso tengo esta cara de muerto, pero para el vídeo de hoy, para el vídeo de hoy nos va a servir esta cara porque... traigo... traigo un mito resurgido un mito que va a volver a ser tendencia en YouTube No lo creo, no lo creo, la verdad, no nos vamos a engañar, pero bueno, da igual Una cosa que seguramente fue en tendencias en YouTube Vamos a traer algo que impactó en YouTube, que aterrorizó a los fans de Pokémon y eso es la canción maldita de Pueblo Lavanda La canción maldita de Pueblo Lavanda la vamos a escuchar hoy en este vídeo La vamos a volver a escuchar todos La... repito La... repito otra vez La... versión original japonesa No hay barreras, me la voy a descargar Esto es solo la introducción, o sea que obviamente todavía no tengo los archivos necesarios para hacer el vídeo pero me da igual Me la voy a descargar Y la vamos a escuchar todos Esperemos que eso... esas leyendas de que... de que niños menores de 12 años, si no me equivoco Bueno, 12, 13 años, los chiquillos menores empezaban a sentir cosas extrañas Incluso podrían llegar al suicidio, vale Yo espero que... que esa no sea mi reacción Que espero que esa no sea la reacción de todos vosotros, chicos, que veáis el vídeo, vale No... no sería de mi agrado Por eso yo antes de poner la canción voy a dar una advertencia Quien crea que se puede ver afectado por esta canción O si escucha 5 o 10 segundos y ya se empieza a encontrar mareado Por favor no siga con la canción Por favor no siga con la canción Y de verdad no es ninguna broma Porque se han reportado suicidios allí en Japón Justamente después de escuchar esta canción Niños de 12, 13, 14 años, vale O sea que por favor no quiero De verdad no quiero que nadie escuche la canción entera Si se empieza a encontrar mareado un nausea o cualquier tontería de esas, vale Si yo siento esas cosas Se supone que a mí la canción no me va a hacer tanto efecto como un niño pequeño Bueno, pequeño De 12, 13 años como ya he dicho antes Así que yo aguantaré toda la canción Pero de verdad si vosotros no podéis Os encontráis demasiado mal No os esforcéis, vale Así que gente Ya no hay vuelta atrás Tengo miedo, eh Tengo miedo porque... Porque sí Porque tengo miedo No hay que... No hay que dar más explicación de lo que se viene Así que... Dentro de vídeo, chavales Y esperamos que disfrutéis la canción Bueno, disfrutadla La verdad es que esa canción no se puede disfrutar La verdad Así que... ¡Vamos allá! Y bueno gente Ya estamos aquí con... Con la canción de Pueblo Banda La canción maldita Y no me voy a entretener más Simplemente... Tenéis cuidado, vale Si os... De verdad Yo os lo digo de verdad Si os sentís... Mareados O cualquier tipo de cosas Que vosotros veáis que no es normal De verdad Quitad la... Quitad el vídeo Quitad la canción Y ya está De verdad Así que... Bueno Sin más dilación Vamos allá Tengo miedo, eh Tengo miedo... Eh... Pues porque sí Porque tengo miedo La canción es un poco... Desagradable La verdad es que es una situación cómoda Seguramente todo esto será sujeción Por el tema de que dicen que está maldita Y todo el todo Tiene ritmillo, eh Me cago en la puta Está destrozando, eh Massamen La canción Me cago en la puta Me cago en la puta Tez Me cago en la pizza Est baaaa Designer une pero si me siento, si me siento un poco extraño, vale chicos Música y ya está chicos aquí se acabó se acabó la canción maldita de Pueblo Labán la verdad es que yo me sentí un poco raro un poco extraño un poco con la garganta aquí una cosa que se me enredaba ¿no? pero lo que es mareo bueno sí un poco dolor de cabeza por el tema de la voz alta en los cascos pero no he sentido nada raro la verdad la verdad es que no no he sentido nada raro no tengo nada más que decir la verdad así que si vosotros habéis sentido mareado habéis os ha entrado algo raro pues dejadlo en la caja de comentarios si os ha gustado dejarle like suscribiros y si queréis más vídeos como estos de recordando míticos de youtube ya lo sabéis así que nos vemos en el próximo vídeo hasta luego